¿Qué tal chicos? Buenas tardes, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Le he comentado el vídeo un poco de la Paros.com, pero llevo unos días coido de las muelas, que me está saliendo una muela nueva, y es posible que me las tenga que quitar, entonces voy a hablar así un poquito más bajito este vídeo, chicos. Pido disculpas y os iré manteniendo al día un poco de qué me acaba pasando, porque obviamente, si me quitan las muelas, pues tendré que estar unos días sin subir vídeos, como es entendible, ¿no? Así que vamos a comentar tranquilamente este diario desarrollo nuevo del Victoria 3, de la Guerra Civil Americana. Voy a hacer un vídeo y me ha dado permiso, Paradox, para comentar un poco la situación del Victoria 3. Ya sabéis un poco lo que pasó muchos de vosotros, dar mi opinión y eso. Entonces lo tendréis pronto, no sé cuándo, igual mañana, pero bueno, hablaré un poco de eso, ¿vale? Me gustaría que antes de nada muchos de vosotros comprendierais que los que me estéis pasando imágenes del juego, los que me estéis pasando enlaces, etcétera, no puedo hacer nada con eso. En plan, dejad de pasarme esas cosas porque no me sirve de nada. Creo que tampoco estáis aportando mucho a la conversación del juego, porque principalmente lo que podemos comentar es el contenido oficial de Paradox, entonces son estos diarios de desarrollo. Entonces, todos los comentarios que ve en este vídeo referentes a contenido pirata, imágenes, etcétera, los voy a eliminar, ¿vale? Llevo haciéndolo unos días en el canal, me da pena hacerlo, pero bueno, ya comentaré todo esto más tranquilamente en otro vídeo. Si puede ser hoy, si no, mañana, ¿vale? Voy a intentarlo. Dicho lo cual, pues esto, vamos a dejar de dejarnos de malos rollos, y vamos a hablar, eso sí, del diario de desarrollo 43 de la guerra civil americana. Es decir, eso sí que han dicho que en la Paradox Conques en septiembre se va a poder jugar a Victoria 3, o sea que yo espero que el juego por lo menos salga a finales de septiembre, o ya en octubre o en noviembre, ¿vale? Esto a día de hoy. En fin, vamos allá. Hola chavales, bienvenidos a otro diario de desarrollo de Victoria 3. Esta semana vamos a hablar un poquito de la guerra civil americana, un periodo oscuro, de la historia de Estados Unidos. Se ha ido edificando el malestar por la superficie de Estados Unidos durante décadas, antes de que estalle la guerra civil, y ha ido la tensión creciendo violentamente, sobre todo en los años 1850. En 1861, algunos estados votaron secesionarse de la Unión y establecer los Estados Confederados de América. La Unión y la Confederación lucharon durante cuatro años, hasta 1865. Tras la rendición de los Estados Confederados, la Unión reincorporó los Estados de la Antigua Confederación y inició una era generalmente definida como la reconstrucción, un periodo de ambición, malestar doméstico y última, y definitivamente, un fracaso a la hora de completar algunas de las reformas sociales más importantes que habían llevado al estallido de esta guerra civil. Los esfuerzos y fracasos de la reconstrucción resultaron en las leyes de Jim Crow y en la promesa de una equidad racial, convirtiéndose en una lucha que duraría generaciones, que ha llegado mucho más allá de la era victoriana. Vamos a hablar un poquito de algo relacionado con la guerra dentro del juego. La esclavitud que va a ser central para la guerra civil. Los autores de la secesión no evitaban este punto y la institución de la esclavitud era muy importante para muchas personas y por ello acabaron separándose de la unión por estas razones. Había debates para la secesión e incluso acabó llevando a la guerra civil. Tras la guerra, la retórica cambió y se creó el mito de la causa perdida. Pero antes y durante la guerra, la esclavitud era declarada como un elemento central en la rebelión una y otra vez. La interpretación de la historia está construida en fundaciones sólidas con una amplia evidencia. Victoria III utiliza este acercamiento como la base de la guerra civil americana. Y aquí estamos viendo el debate que hay previo a la guerra. Hay un debate centrado en la esclavitud, como estábamos mencionando. Intenta resolver el debate entre los abolicionistas y los pro-esclavitos. Los Estados Unidos de América comienzan la partida con una entrada en el diario que ya está en marcha. En los primeros años de la partida e históricamente en 1830 ya se estaba dando un debate nacional sobre la esclavitud. Aunque la violencia sólo estaba empezando a escalar. En este punto, a nivel nacional, los Estados Unidos pueden intentar equilibrar las presiones de los abolicionistas y de los pro-esclavistas e intentar limitar el escalado para que se desequilibre la cosa para un bando u otro. Incluso una política de apatiguamiento y de reconciliación no evitará que las tensiones sigan alzándose completamente. Algunos eventos levantarán las tensiones sin importar qué opción se haya tomado. La diferencia principal en elecciones está determinada por cuál esté más alterado y cuál puede ser más aplacado por las acciones gubernamentales subsiguientes. Aquí estamos viendo el estado de Iowa que se ha convertido en la línea de frente de la lucha por la esclavitud y está llenado de malestar sin importar de las elecciones que vayamos tomando. Conforme se alcen las tensiones también lo hará la violencia y los eventos se convertirán más y más polarizantes. Los eventos tempranos pueden hablar de las palabras de un único senador o de una única muerte en una ciudad. Pero conforme vaya avanzando el asunto las cosas irán volviendo peores y peores hasta que alguien ceda algo. Los debates en los periódicos se volverán en discusiones en el Senado y estas discusiones se volverán en en Cannings, que no sé lo que es en azotes, no sé, en golpes o algo así y la gente dejará de hacer campaña con panfletos y empezarán a hacer campaña con grupos paramilitares. Los intentos de prohibir la esclavitud van a crear un movimiento reaccionario en los Estados Unidos. Vemos aquí, ¿no? La forma más directa de acabar con el debate de la esclavitud es simplemente abolir la esclavitud pero esto toma riesgos muy grandes. Los movimientos políticos pueden emerger para reaccionar a la posible aprobación de estas leyes y por supuesto no prohibir la esclavitud puede también llevar a un movimiento que aparezca específicamente pidiendo la abolición de la esclavitud y esto también tendrá sus propios desafíos. Activar la guerra civil temprano ha causado que se secedan distintos estados. Florida no tenía suficientemente gente apoyando al movimiento pro-esclavista y se va a unir al movimiento de preguerra que formó la base de los estados confederados. Aquí es donde hemos decidido reunirnos con nuestras propias mecánicas de revolución para crear una guerra civil americana más dinámica. La entrada del debate de la esclavitud es estar activa cuando una revolución sobre la esclavitud emerge. Este gobierno revolucionario se convirtió en un gobierno secesionista y la secesión está determinada por aquellos estados que se unen a los movimientos radicales para preservar la esclavitud o para prohibirla. Esto significa que la fuerza del gobierno secesionista variará dependiendo de qué grupos de interés con el movimiento radicalizado estén alineados de forma anterior a la revolución. Si los grupos de interés proesclavistas tienen la suficiente fuerza antes a su radicalización y devolución los secesionistas controlarán muchos estados. Pero si estos mismos grupos de interés han sido suprimidos y su influencia limitada una y otra vez el gobierno será mucho más pequeño cuando la guerra estalla. Bueno, por supuesto tenemos un evento relacionado con el tren. Estamos viendo la gran persecución locomotiva o algo así. Un evento en el Distrito de Columbia. Vale, la guerra por sí misma tiene suficientes incidentes que pueden complicar la persecución de la victoria o darnos algunas oportunidades únicas. Los saltantes se unirán estando por la frontera sembrando el caos mientras que los simpatizantes de la Unión en aquellas áreas secesionistas y los simpatizantes de la Unión en áreas de la Unión desafían a la autoridad de los gobiernos locales mientras la guerra siga quemándose. Los secesionistas que sean por esclavitud pero que la Unión no haya... Si los secesionistas son por esclavitud pero la Unión no ha terminado aboliéndola el país estará en un tiempo especial en el que el cambio se acelerará a través de cierta proclamación. La guerra se desarrollará de la siguiente manera. Si los secesionistas ganan los secesionistas ganan. Un nuevo país se establece en Norteamérica. Una victoria de la Unión lleva a la reconstrucción. La reconstrucción variará dependiendo de cómo haya ido la guerra civil. La reconstrucción es un proceso largo y variado dependiendo de quién luchó, qué leyes se aprobaron y el Estado General de los Estados Unidos al final de la guerra. Diferentes entradas en el jornal aparecerán. Estableciendo la administración de Friedman o ir persiguiendo la igualdad o simplemente esto solo tendrá sentido si has luchado contra la esclavitud. Reconciliándote con el sur solo tendrá sentido si el sur ha sido parte del conflicto que se revelaron. Y también va a ser posible acabar con diferentes objetivos para la reconstrucción que acaben luchando entre ellos. vemos un evento de violencia que está escalando incluso en que termine la guerra civil una intimidación paramilitar. La reconstrucción será fea históricamente no fue un proceso limpio y suave y en el juego tampoco es un proceso limpio y suave. Va a haber una lucha para equilibrar las ambiciones de la reconstrucción contra la resistencia del ejército de la coalición reaccionaria o incluso restaurar su situación política previa a la guerra e imponer una visión de supremacía racial sobre la sociedad. Intentar perseguir medidas igualitarias alienará a estas personas y a los grupos relacionados lo cual puede hacer que el gobierno más y más difícil y más caro. Vale. Un fight en el corral la justicia fronteriza es una cosa difícil. Dice no todo el malestar de posguerra estará en aquellos sitios donde ha habido guerra habrá efectos golpeando de la guerra civil por toda la nación y el centro del gobierno desde el centro del gobierno hasta el sitio más remoto. Será para ti el jugador decidir cómo querrás enfrentarte a estos problemas y a su mirada de desafíos y qué tipo de América de Estados Unidos quieres crear. La semana que viene hablaremos de cómo luchamos guerras no sólo en la guerra civil americana sino también en las guerras en general. Vale, pues veremos una actualización de las batallas tengo ganas de verlo. Poco más lo dejo por aquí chicos soy muy molesto por el tema de las muelas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.